¿Qué es el asesoramiento jurídico? Esta idea nace del señor Iván y el señor Alcaraz en Acción Social. La idea de brindar un asesoramiento jurídico a las personas carentes o escasos de recursos para que tengan acceso a un asesoramiento en todos los rubros. Ya sea en las cuestiones familiares, en las cuestiones laborales, en las cuestiones civiles. Y va a ser totalmente gratuito y vamos a brindar en la oficina de Acción Social en la Municipalidad de Puerto Iguazú los días lunes, miércoles y viernes. El horario va a ser de 10 a 12 de la mañana. Bueno, entonces dentro del municipio va a estar esta oficina de asesoramiento ¿para quién? Para todas aquellas personas que no tengan la posibilidad de acceder a un asesoramiento gratuito. Esto va a ser gratuito, brindado por la Municipalidad de Iguazú a través de Acción Social. Y claro, en su persona, ¿no? ¿Usted va a atender a madres solteras, madres que se quieren divorciar? ¿Hay un tema específico? Todas las cuestiones sociales. Las cuestiones sociales abarcan el caso de problemas de familia cuando una mujer abandonada por su esposo queda con los chicos y tiene la necesidad de recurrir al juzgado y plantear la prestación de la cuota alimentaria. Eso lo vamos a hacer desde aquí sin ningún problema. Bueno, entonces las personas que no puedan pagar un abogado, por así decirlo, quieren reclamar la cuota alimentaria, pueden acercarse al municipio tres veces por semana. Efectivamente, tres veces por semana y ahí le vamos a asesorar y le vamos a, si es necesario, a entablar la demanda, por supuesto, para obtener el beneficio que peticiona. ¿Cuestiones de violencias de género también? Lo vamos a asesorar con respecto a eso. Se encarga el juzgado penal y el juzgado de familia en el juzgado civil. Lo vamos a asesorar y es un trámite que lo vamos a encaminar para que lo hagan. Pero vamos a dejar claro que es asesoramiento, no hacer el trabajo. Es asesoramiento y eventualmente, estamos hablando con la gente de Acción Social, dada la situación, si se amerita la necesidad, de hecho que también le vamos a hacer la demanda.